Es como en Japón, ¿no? Todo tiene un significado, todo tiene que ver con lo que se presenta, con el estado del momento, la situación. Para cerrar este bloque, ¿no? Porque te voy a invitar a que te quedes, porque te van a hacer preguntas los del equipo también, una definición de wagashi. Si la gente pregunta, ¿qué es wagashi? Wagashi, literalmente, es la pastelería tradicional japonesa. Kashi es dulce y wa se refiere a Japón. Entonces, cuando vos unís wa y gashi, es el dulce japonés. Después vos lo podés diferenciar del dulce occidental, que es yo-gashi. Pero wagashi es tradicional japonés. Buenísimo, clarísimo.